Señoras y señores, les invito a que se queden en su programa de televisión, La Nueva Sangre Grupera. No se vayan y otro aplauso para el ExoLive. La Nueva Sangre Grupera es un programa de televisión con cobertura a nivel nacional, transmitido a través del canal 8TV, por los sistemas Easy Televisa Networks, canal 188, por Total Play, canal 240, Cablecom y todos los sistemas de cable del país. Gente hermosa, ahí estamos en su programa de televisión. ¡Ay, bebé! ¿Cómo estás, Mascarita? Hola, ¿cómo estás? Resulta que no me conoces. Oye, bien, es muy flamante. ¿Cómo le hiciste? Pues agarré, mira, me fui aquí a la comisión de luchadores. ¿Comisión? ¿Qué es la comisión, Mascarita? ¿No te gusta mi nuevo estilo? No, de que me gusta, me gusta. Mascarita, respeta. Oye, chiquita. Que no nos vea nadie. Preséntame una, la de los brillos blancos. ¿No? Te presento la rojo. ¿Esa de rojo? ¿La de rojo? Sí. La de rojo. ¿Aca? Mascarita, llévatelas para el VIP. Invítales un coñac o algo y ahorita, ya que estén pedonas, me hablas. ¿No? Vente para allá, córrele. Vámonos, niños, chiquitos. Muy chiquititas, ¿eh? ¡Oye! Mi querido amigo, un aplauso para el Grupo Coctel. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Carnalazo! Originarios de Gochinango, Puebla. La Sierra Rorte de Puebla. Tengo grandes amigos en aquella zona y les mando un saludo a toda la gente bonita. La Sierra Rorte de Puebla, grandes amigos de la Unión de la Sáenz Grupera. Y hoy recibimos a Coctel, amigo. Muchas gracias, muchas gracias a Exalai por la invitación y por la apertura. Vienen cansados porque estuvieron en Puebla. A ver, cuéntales. Así es, estuvimos grabando la preposada de Televisa, Puebla, que estuvimos con grandes músicos, Janet Guadalupe, la Sonda de la Dinamita y el Yaguarú. La verdad, sí, venimos un poquito cansaditos, pero mira, con mucha energía para presentarnos ahorita en Exalai, amigo. Perfecto, señores. Muchísimas gracias. Están apareciendo en pantalla las redes sociales y números telefónicos de los amigos de Coctel. Así es que les invito a los empresarios de todo el país, señores. Echenles una llamada si iban a todos lados o nomás no. Donde ustedes nos mandan a traer ahí vamos. Exacto. Bueno, señores, ya está lista la agrupación de aquel lado en el escenario. ¿Qué tema nos van a presentar el día de hoy, amigo? El tema se llama Mi Cumbia para Vela, que ya está sonando todas las radios, así que no se olviden de solicitarla. Mi Cumbia para Vela, el del Grupo Coctel. Así es, señores. Ya escucharon. Vámonos con el Grupo Coctel. ¡Vámonos! La nueva sangre, Grupera. Grupo Coctel. ¡Vámonos con el Grupo Coctel! Y el sabor... ¡Sas, as, 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 as... Esta es mi cumbia para bailar, con el sabor que gusta mi gente. Suena el tambor muy rico y caliente, mi ritmo, báilalo sin parar. Mueve tu cuerpo, sigue el compás, de mis caderas para allá y para atrás. Bailando rico y sabrosito, sigue mi cumbia para bailar. Báilame, báilame, suavecito, báilame, báilame, más y más. Gózame, gózame, despacito, que este es mi ritmo bien sabrosito. Báilame, báilame, suavecito, báilame, báilame, más y más. Gózame, gózame, despacito, que este es mi cumbia para bailar. Esa es mi cumbia para bailar, con el sabor que gusta mi gente. Suena el tambor muy rico y caliente, mi ritmo, báilalo sin parar. Mueve tu cuerpo, sigue el compás, de mis caderas para allá y para atrás. Bailando rico y sabrosito, sigue mi cumbia para bailar. Báilame, báilame, suavecito, báilame, báilame, más y más. Gózame, gózame, despacito, que este es mi ritmo bien sabrosito. Báilame, báilame, suavecito, báilame, báilame, más y más. Gózame, gózame, despacito, que este es mi cumbia para bailar. ¡Gózame, gózame, báilame, más y más! Báilame, báilame, suavecito, báilame, báilame, más y más. Gózame, gózame, despacito, que este es mi ritmo bien sabrosito. Báilame, báilame, suavecito, báilame, báilame, más y más. Gózame, gózame, despacito, que este es mi cumbia para bailar. Gózame, gózame, despacito, que este es mi cumbia para bailar. Gracias por ver el video.